¿Está bien? Sí. ¿Quieres que empecemos por la fibromialgia? Como tú digas. Tú. Yo por mi encantada. Bueno, ¿qué parte de tu cuerpo te duele? En este momento mucho mis pies y mis piernas. ¿Y tus piernas? ¿Hace cuánto tiempo que te duele el cuerpo? Nueve años. Nueve años. Antes de nueve años, ¿normal? Normal. Pero hace nueve años atrás comenzaste con los dolores musculares. Sí, de los nueve ahora. Bien. Trata de registrar, de registrar, hace un intento por recordar, no hagas estrés, pero sí un intento, de buscar una situación vivida, emocional por supuesto, en donde hayas vivenciado una cierta injusticia con una impotencia. Con una impotencia al mismo tiempo y con una profunda desvalorización estructural en términos estructura familiar, puede ser, desplazamientos. Ahí va todo, ¿eh? Ahí va todo, ¿eh? El trabajo, la familia, ¿no? Saber que hay una situación injusta, que es lo que más te molesta, lo que más te embroma, es eso precisamente. Algo que hace nueve años atrás, evidentemente, ha desencadenado, finalmente, esta fase de adaptación, que es la fibromialgia, que significa dolores musculares. Entonces, ¿no es cierto? Si es de los pies, más los pies, los pies representa a la madre. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a buscar si inicialmente no viene por ahí el conflicto, ¿no? Mirá que te estoy diciendo algo que vos sabés, la madre. Injusticia, autoridad, autoridad. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos en algún momento sentiste que le hicieron algo injusto a tu madre? Sí. Bueno, ¿qué? Ah, pues mi abuela era muy celosa con mi abuelo, porque mi abuelo la quería mucho. Entonces siempre hubo rechazo de mi abuela con ella. Bueno, ¿sentiste de niña, es como un hecho injusto, como que lo que le hicieron a tu mamá es injusto? Sí. Bueno, ¿sentiste que te han hecho cosas injustas a vos? Sí. ¿Las personas? Sí. Eso íntimo que hoy estás viviendo, ¿cierto? Es lo que te mantiene en el mismo programa, en la misma enfermedad. Dolores de pies, los pies representan a la madre. ¿Dónde más te duele? De normal es una fatiga muy grande y mucho cansancio, pero de normal, piernas, dedos. Bueno, las piernas te duelen. Sí. Si te duelen las piernas es porque evidentemente cuando te desplazás hacia un lugar, que puede ser el trabajo, o un lugar donde vos no quieras ir, pero que tenés que ir igual. Y que sabés que vas a ir a ese lugar en donde vas a vivir la misma injusticia de siempre, la misma impotencia, la misma emoción. Por eso duelen las piernas. Las piernas, pues si duelen, duelen para que uno no se levante, para que uno no vaya. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí está. Es algo muy íntimo, lo que pasa que, bueno, no estás diciendo lo que podrías decir, pero bueno, es algo íntimo tuyo. Piernas. Si te duelen es por eso. Estás solucionando ese conflicto de estrés. Sirven para no ir a ese lugar a donde vos sentís impotencia, injusticia y un hecho de autoridad. ¿Qué puede ser? ¿El trabajo? ¿Trabajas? No. Bueno, como tal, no. ¿Cuándo vas a la casa de tu suegra te pasa eso? ¿Cuándo vas a la casa de tu madre? ¿Cuándo vas a la casa de tu abuela? ¿Cuándo vas a la casa de tu pareja? ¿Dónde te pasa eso? Oh, ¿dónde me pasa? Pues con la persona que me engañó a mi esposo. ¿Con la persona que qué? Con la persona por la que decidí yo romper con mi esposo o dejar de vivir con él. Ajá. ¿Ah, te pasa cuando vas a la casa de él? No, pero cuando me di cuenta de que había otra mujer y había una casa, pues sí, o sea, no podría ni siquiera ir para allá. Bueno, pero has querido ir muchas veces. Ah, claro. Claro. Lo que pasa es que al no ir, el estrés va a las piernas. No sé si me explico lo que te digo. Sí. Eso es la emoción oculta. Es lo que nos está diciendo. Mirá, Daniel, yo en verdad siento muchas veces que quisiera ir, golpearla, golpear, pegar, pegar, pero tengo una cierta impotencia que no me puedo descargar. Pero eso me pasa con muchos lugares. Puede ser con la suegra, con mucha gente. Sí, sí, la emoción es la misma. Sí, ya entiendo. La emoción es la misma. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí es donde está siendo el estrés. No. No.